Tras haber salido de un banco en Plaza Universidad, un hombre fue herido de bala en una pierna por un asaltante la tarde de este viernes en Universidad y Eje 8 Sur, Colonia Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez. Según reportes, el delincuente le arrebató una bolsa a la víctima, le disparó y huyó en moto con un cómplice. Un asaltante muerto, otro detenido y una mujer lesionada por un disparo fue el resultado de un intento de robo a los pasajeros de un camión de la Ruta 5 la noche del jueves en Camino Real a Toluca y la calle Tlaxcaltecas, Colonia Unidad Belén, en Álvaro Obregón. Según reportes, un pasajero armado enfrentó a los delincuentes y luego se retiró. El incendio de un departamento ubicado en Diagonal San Antonio, Colonia del Valle Norte, en Benito Juárez, causó movilización de bomberos y la evacuación de los inquilinos del edificio la mañana de este viernes. El fuego fue sofocado y no se reportaron víctimas. Al haberse vencido un andamio, un trabajador que pulía la fachada de un edificio quedó colgando la mañana de este viernes en Eje Central y Doctor Liseaga, Colonia Doctores, en Cuauhtémoc. Según reportes, el empleado logró sostenerse de la cuerda restante y pudo entrar al inmueble por una ventana.